Una vez más me siento muy orgulloso que la inversión que hacemos en educación, en cultura y en deporte, inversión en el activo más preciado que tenemos los neolaredenses, nuestros niños, nuestras niñas, nuestra juventud, sigue rindiendo frutos y colocando a Nuevo Laredo en alto, hablando bien de Nuevo Laredo, de obteniendo logros y triunfos afuera. En esta ocasión es de alto orgullo poder informarles que los atletas neolaredenses Jafar Yacid García y Ramsés Alvarado demostraron en un maratón nacional en aguas abiertas que aquí en deporte hacemos las cosas bien y ahora nos representarán en una competencia internacional en Cuba. Este 15 y 6 de febrero pasado se llevó a cabo en la bahía de Santa Cruz, Huatulco, Oaxaca, el maratón de aguas abiertas, gran reto Huatulco 2020, donde el nadador Jafar Yacid pues quedó en segundo lugar en la categoría de 14 y 15 años, haciendo un tiempo de una hora 15 minutos, imagínense, nadar cinco kilómetros de aguas abiertas con las corrientes, pues son atletas de alto nivel y orgullos neolaredenses, al igual que Ramsés Alvarado, que obtuvo el quinto lugar en la categoría de 16 y 17 años con un tiempo de una hora 38 minutos, igual, pues dejando, pues haciendo mención que en dicho momento estuvieron presentes más de 500 competidores de todo el país e internacionales.